y bueno el día de hoy te traigo un método para instalar aplicaciones desconocidas con origen desconocido en tu android anteriormente pues bueno nos íbamos a seguridad y ahí nos aparecía una opción que era orígenes desconocidos en este caso y para la versión 8.0.0 es diferente vámonos a la play store tienes que entrar ahí y algo está mal ya regresamos no sé por qué no te queda varias veces bueno lo hago manualmente desde el móvil ahí está abrimos la play store y del lado superior derecho tenemos tres rayitas ahí le vamos a dar un clic y nos aparece el menú en este menú vamos a buscar la opción que dice play protect y le vamos a dar un clic ahí entramos posteriormente le vamos a dar un clic al icono superior derecho que está en la pantalla este que parece un tornillo una tuerca bien le damos un clic y aquí tenemos que desactivar las dos opciones desde luego que si desactivas la primera posteriormente se desactiva la segunda y éste es la forma de instalar aplicaciones de origen desconocido quieres desactivar el análisis play protect no podrá analizar las apps que no provengan de play en este caso de la play store y le damos desactivar ahí ya nosotros podemos instalar aplicaciones de origen desconocido entrando a la play store ese es el método que te traigo el día de hoy y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscribanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigos